Yo tengo Calderón Aunque digan que soy un bandolero donde le voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato ativao, ustedes tú me lo han dado A mí no importa poco lo que se diga de mí Julián Landrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada fuera que el diodo coma Nos daban con piración la llave botar Y yo no soy ejemplo, ni respeto a usted Por su único delito, suerte en el talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Es que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Y si canso y trabajo, y si canso y soy pago Te hago el primero y me tratan de segunda A mí de nada le encanta como el negocio Yo soy tu buco, tengo el trauco Y yo no pido mundialmente como el malo Que digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi calmo activao Ustedes conmelo han dao Ya lo que enche río Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclado Y otro posible reo Que me metieran preso todos dijeron Más los veo, yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando, aguantando Callando, si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres, mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Ya no me duele tanta baba Me duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Que digan que soy un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo andao A la gente le encanta estar campellero Pero no por profesión Otro polvo chinchero Calala sin huesos Soy chicharronero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando por mis maldades Y estoy aquí tirando palante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Trataste y te superaste Pero te olvidaste A ti lo que te papás Están mirándonos de arriba El único que juzga El dice que no discrimina Y yo no visto al mandín ni bandón Calle Callejón El bandido Calderón A los juzgados se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Y de tu melo andao Y yo te diga que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Con mi tato activao Con mi tato menos andao Y con mis ojos colorao 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 Gracias por ver el video.